RTV Noticias 8 de la mañana, 9 minutos Harold Chaverra Casas es el presidente de la junta del barrio Alameda Reyes según el cual el juez ha dicho que este habría sido destituido por la fundación Fiesta Franciscana sin habersele llevado un debido proceso, se ha ordenado a través de un fallo de tutela que el mismo sea reintegrado y que si se quiere llegar nuevamente al mismo término que es su destitución, se tendría que hacer cumpliendo con los requisitos que normalmente están tanto en los estatutos como también en la constitución política de nuestro país que habla del debido proceso al cual debe ser sometido todo ciudadano que se le siga un proceso en nuestra querida Colombia Sí señor, mira, así lo ofrece el documento del juzgado primero civil municipal del distrito judicial de Quito que está en pantalla nos ha hecho llegar el presidente del barrio de la Alameda donde pues reza, ¿no? con algunos aparte ya usted no tiene la mano que es una una tutela donde se le dan algunos derechos Sí, mire la parte donde reza la tutela dice este despacho resolvió primero tutelar los derechos fundamentales a debido proceso y derecho de defensa el señor Harold Martín Cháverra Casas segundo como consecuencia de lo anterior ordenar al representante legal de la Fundación Fiesta Franciscana de Quibdó señor Ramón Cuesta Valencia que en el término de 48 horas proceda a dejar sin efecto todas las actuaciones administrativas a partir de la resolución número 011-2017 e inicie proceso disciplinario brindándole todas las garantías procesales de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Nacional y el artículo 14 literal de los estatutos que rigen la Fundación Fiesta Franciscana de Quibdó en lo concerniente al accionante señor Harold Martín Cháverra Casas como tercero dice por secretaría notifíquese la presente decisión en los términos del artículo 30 del decreto 2591 de 1991 cuarto de no impugnarse la decisión remítase el expediente a la honorable corte constitucional para su eventual revisión estos son los partes que contiene pues esta tutela en donde se le ha dado la razón al señor Harold en el sentido de que él aducía que se le había violado el debido proceso y le sabe que tiene usted voz y tono del secretario de juzgado como así sobre todo cuando son resolutorios ¿no? si allí ya entonces ha dicho el presidente que ha sido notificado que vuelve nuevamente con sus funciones como presidente del barrio Alameda Reyes y está a la espera de que se le diga o que se le citen a esos momentos en los cuales él va a tener la oportunidad de presentar sus descargos de defenderse de todo lo que se ha dicho por parte de la fundación en temas de que al parecer él venía haciendo pues mala atmósfera malinformando a la sociedad les diciendo de la fundación fiesta franciscana yendo en detrimento de lo que ellos han venido diciendo luchan por el patrimonio inmaterial de la humanidad como son las festividades de San Francisco de Asís señor también hay que resaltar que este documento tiene fecha de 12 de junio es decir que a partir de allí estarían empezando a correr las 48 horas 8 de la mañana a 13 minutos vamos a escuchar entonces lo que ha dicho Harold Chávez Racasas presidente del barrio Alameda Reyes con este tema del reintegro a sus funciones producto de una acción de tutela que fallaron a su favor presidente bienvenido coméntenos para contextualizar a nuestros televidentes que fue lo que inicialmente sucedió para que se diera ese paso de sancionarlo usted al interior de la fundación fiesta franciscana muy buenos días un saludo de paz y bien pues realmente nosotros un grupo de presidentes y del consejo directivo hemos encontrado algunas anomalías en la fundación y simplemente lo hemos hecho conocer al pueblo eso disgustó al presidente y a cierta parte del consejo directivo y él tomó la determinación de sancionar sin ni siquiera seguir lo que estipula los estatutos y la ley ¿por qué lo sancionan a ustedes inicialmente? ¿cuáles fueron las razones reales que invocó la fundación fiesta franciscana para esta sanción? pues ellos están basados en los comunicados de prensa y todo lo que hemos hecho por los medios donde le damos a conocer al pueblo algunas inconsistencias que nosotros hemos encontrado y hemos observado en la fundación simplemente eso lo hemos hecho el presidente en todos los medios ha hablado pero no ha desmentido sobre si son ciertas o no lo que nosotros venimos dándole a conocer a la opinión pública en su momento cuando ustedes se enteran de esta decisión por parte de la fundación fiestas franciscanas que le manifiestan ¿buscan algún tipo de acercamiento? Sí, la verdad es que hubo muchos acercamientos estuvo el mismo alcalde muy preocupado por la situación de las fiestas sobre todo y nos llamó en varias ocasiones nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo por las fiestas simplemente queremos que se nos aclare y se nos diga la verdad que es lo que pasa porque simplemente nosotros hemos hecho es unos pronunciamientos pero no nos han dicho eso no es cierto y ¿cómo no lo dicen? demostrándonos que lo que nosotros hemos venido dándole a conocer a la opinión pública no es cierto y con documentos él nos puede ilustrar y nos puede no solo a nosotros sino a la comunidad es que nosotros venimos es haciendo una defensa de las fiestas y de la comunidad ante el no levantamiento la no suspensión de esa sanción para ustedes algunos presidentes de barrios franciscanos pues se toma la decisión puntualmente usted instaura una acción de tutela para restablecimiento de derechos ¿qué derechos vio usted violentados en ese entonces y cómo van las actuaciones? Bueno la verdad es que todos los derechos nosotros no tuvimos ni siquiera el derecho a la defensa nosotros no nunca vuelvo y le repito los estatutos de la fundación aunque pues hay que mirarlos dice que lo primero es que hay que hacer un llamado a atención a nosotros ni siquiera se nos hizo un llamado a atención verbal para poder iniciar una investigación ni siquiera eso sino que de una vez entró la determinación que había que sancionarnos y expulsarnos de pero bueno ahí ya en términos jurídicos yo le dije que yo no tenía ningún inconveniente porque pues yo sabía que en la justicia las cosas iban a ser diferentes eso se lo dije a él se lo he hecho saber a los miembros del consejo directivo y mire los resultados antes de conocer esos resultados los miembros del consejo directivo hubo una reunión o un acercamiento entre miembros del consejo directivo la cabeza principal de la fundación para que se tomara la decisión que dio como resultado la institución o la sanción que ya se conoce fue impuesta a usted y a otros presidentes pues bueno hubo mucha gente vuelvo y le repito mediando en especial lo como puede decirlo la profesora Nahil Mayala nos reunió reunió al consejo directivo a los presidentes para que miráramos a ver que era la verdad si era cierto que nos escucháramos las partes si esa reunión se hizo pero a la larga no se escuchó lo que nosotros venimos y mucho mucha mucha intermediación ha habido la iglesia todo el mundo ha estado preocupado por el devenir de la fiesta ya estamos a escasos tres meses de las festividades y téngalo por seguro no le solo le dice el presidente de la Alameda y no muchos presidentes las fiestas van a tener una dificultad muy grande los barrios no se ha venido trabajando con ese amor que se viene trabajando los años anteriores eso hay que revisarlo hay que revisar qué está pasando hoy cuál es el resultado de esa solicitud de ese pronunciamiento que usted hace ante la autoridad en qué sentido viene el fallo de la tutela que usted en Petro bueno el fallo de la tutela le dice al presidente dejar sin efecto la resolución al cual él me sanciona y por ende debe de reintegrarme dentro de los 48 horas todas maneras yo mi barrio me ha dado todo el apoyo yo sigo trabajando con mi barrio y seguimos si él toma la determinación de pues ahí estaremos pero yo estoy soy el presidente del barrio Alameda Reyes y eso me lo dio esa designación fue parte del barrio y así voy a cumplir con todo lo que me toque frente a las fiestas en ese orden de ideas qué concepto le merece a usted como presidente del barrio Alameda Reyes la renuncia del asesor jurídico de la fundación fiesta franciscana pues la verdad es que yo el concepto es de que eso demuestra que el presidente no tiene asesores hizo todo lo que hacía era sin contar siquiera con su asesor y me parece él una persona muy prudente muy coherente y lo hizo por las fiestas lo hizo lo miro yo desde el punto de vista de Harold como persona porque más adelante el nombre que de pronto se vería enlogado era el del cuando él no está dándose cuenta de que están haciendo unos procedimientos a espaldas de él a mí me parece muy honesto de parte de él y eso quiere decir que la fundación revisen las cosas las cosas no están bien en la fundación la misma tutela reza de que se quedarían sin efecto las actuaciones que luego de la resolución que los deja ustedes por fuera se hayan expedido conoce usted algún tipo de actuaciones que haya adelantado la fundación luego de la salida de ustedes como nombrar otros presidentes o adelantar procesos que tuviesen como fin este bienestar nuevo presidente si en el barrio ellos han venido en todos los barrios haciendo esos ofrecimientos y con dadivas y cosas le hablan a la gente que les van a dar que tienen un poco de beneficios que ellos le están ofreciendo pero la verdad es que en los barrios sobre todo Silencio Alameda ha habido una posición del barrio de apoyar sus presidentes y continuar sus presidentes como tal hasta el 31 de diciembre de mil nove del 2017 conoce usted acerca de si ya fue notificada la fundación fiesta franciscana y así mismo usted ya fue notificado de que vuelve a ser nuevamente presidente para que se inicie ese debido proceso según lo manda la acción de tutela ya se dio ese paso si a mi ya me notificaron el día de ayer y sé que a ellos también lo iban a notificar en el ayer mismo de todas maneras yo ya se lo hice saber a mi barrio me reúno estos días con mi junta y vamos a continuar como lo hemos venido haciendo como lo hicimos cuando se me sancionó reuní al barrio el barrio se dio cuenta me apoyó cosa que lo agradezco y me da mucho o sea tengo tengo mucho que trabajar porque ellos me han dado un respaldo hacia hacia la comunidad hacia la fundación donde dicen usted es nuestro presidente y con usted seguimos y ahí estoy así lo haré hasta el 31 de diciembre este es un proceso que usted no ha adelantado solo lo ha hecho en compañía de otros presidentes de juntas barriales que también fueron sancionados ¿cuál es la suerte de ellos hoy? ¿impetraron la misma acción de tutela? bueno la verdad es que hay unos que ya la instauraron otros la deben de estar instaurado pero eso debe salir en el mismo sentido porque todo fue pues arbitrariamente lo tomó el presidente y me duele de algunos presidentes que votaron en contra que y yo estoy seguro que el señor presidente ni siquiera le llevó los documentos a ellos para que estudiaran el día de la votación simplemente convocó una asamblea general sin sin dar la documentación él es una persona que ahí se hace lo que él quiere ¿sí? y yo creo que no se puede manejar de esa manera yo creo que la fundación hay que darle otro miraje otro viraje y sacar eso adelante ese patrimonio que realmente nos ha costado mucho a nuestros abuelos que fueron los que iniciaron toda esa descendencia y no podemos por capricho de una persona que las cosas se nos vayan al traste presidente queremos agradecerle y pues vamos a estar muy pendientes a ver cómo se reinicia este proceso de que ustedes sean sometidos al debido proceso y que también se mantenga pues enterada la comunidad de todo lo que se viene haciendo al interior de la fundación fiesta franciscana gracias a ustedes y por brindarme la oportunidad y saben que estoy siempre dispuesto a que lo que se haga bien también hay que aplaudirlo también hay que darle sus méritos pero en estos momentos tenemos una falla y tenemos que mirar cómo la y aquí estaré siempre y cuando las cosas se hagan bien para decirle al pueblo se hicieron bien las cosas por las festividades de San Francisco de Asís es nuestro patrón y todos los congregamos en torno a él RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana 25 minutos era Harold Chaverra Casas presidente del barrio Alameda Reyes a 3 meses que arranquen las festividades de San Francisco de Asís fiestas de San Pacho continúa ese tema el rifirrafe continúan los inconvenientes al interior de la fundación fiestas franciscanas si señor ahí es donde muchos dicen San Francisco mete tus manos si va a tocar meterla porque de lo contrario la cuestión no va a ser beneficiosa para las festividades porque van a estar distraídos en este tema de querer sancionar nosotros de demostrar su inocencia y demás y entonces eso puede ir al traste de las festividades si ya 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 muy avanzado lo que tiene que ver el que usted dice el traste porque mira lo mencionaba el presidente no se está trabajando con ese amor con ese fervor en algunos barrios se nota la desigualdad se nota no hay unidad con lo que tiene que ver con la fundación pero bueno esperemos a ver hasta cuando San Francisco va a estar este manoseo que le están dando que están haciendo con sus fiestas con su nombre y en algún momento señor en algún momento que San Francisco meta sus manos se va a escuchar señor ¿será posible que las festividades anden bien queriendo de acuerdo a lo que dice este presidente queriendo llegar a un barrio e imponer a alguien para que dirija las mismas si no es el sentir si no es de aceptación de la comunidad pues simplemente no va a pasar nada si señor mira así lo hizo sentir la yesquita usted vio la reunión que hicieron las firmas que recogieron donde decidieron estar por encima de la presidenta ¿no? es decir usted no está autorizada para firmar nada que no esté con la aprobación del barrio claro es decir casi que le quitaron funciones a la señora Argelis Lozano no sé que haya pasado en la yesca grande pero tengo entendido que la Alameda ha hecho lo mismo ha rodeado a su presidente y en el silencio también donde fueron dos los sancionados doña Trinidad Cuesta y el presidente Eladio Mosquera Eladio Mosquera tengo entendido que también existe esa unidad y lo lo hemos podido ver que se han sumado algunos como el profesor Omar Palacios quien ha tenido la oportunidad de tener algunas conversaciones que han hecho acercamientos recuerdo que también hubo unos escritos firmados por algunos expresidentes y hay nuevos documentos que que se han sumado pues a a este sentir de querer conservar y preservar un patrimonio como son las fiestas de San Francisco pero también sería bueno escuchar al señor Ramón Cuesta como presidente de la fundación no sé si de pronto la junta que se yo el órgano que la rige porque hay algunas cosas que se vienen diciendo como la intención de cambiar los estatutos porque señalan algunos que ya los presidentes que están no tendrían derecho a votar se estarían cumpliendo algunos plazos habría que escuchar al presidente de la fundación este tema sería muy bueno también creo que hay o que hace parte también del del cuerpo jurídico de la fundación tengo entendido el abogado Marco todavía cuesta hablar algunas cosas algunos para entender jurídicamente también como se vienen dando algunas cosas al interior de la fundación y conocer de parte del presidente también las acciones que siguen en cuanto a la fiesta es casi ya que podríamos dar por hecho como un hecho que estas otras cuatro personas amparadas en los derechos que le han sido otorgados al señor presidente de la Alameda porque allí en los documentos lo único que se cambió fue el nombre y la función es decir en vez de Harold Cháverra Rodrigo Rodríguez en vez de Alameda Yesca Grande y en vez de presidente para algunos en dos casos del señor Gentil ellos venían oficiando como delegados bueno no recuerdo ahorita el cargo pero pero las motivaciones fueron las mismas señor entonces si la sanción es la misma para todos creeríamos que jurídicamente van a tener los mismos derechos claro y la comunidad también está muy pendiente de lo que sucede en la fundación fiesta franciscana ya le correspondería pues precisamente al presidente o delegar a alguna persona que desde la otra óptica desde el lado de la administración del tema de fiesta franciscana se diga que es lo que realmente ha venido sucediendo ese tema de la de la reestructuración de los estatutos también llama la atención de gran número de personas aquí en la ciudad que quieren saber por qué qué artículos o qué aparte se reformarían qué puertas se abrirían con ese tipo de reformas qué beneficios traerían todo ese tipo de situaciones ese tipo de situaciones perdón hay que contárselas a la comunidad y más cuando se han venido presentando tantas situaciones al interior de la fundación fiesta franciscana 8 o 30 minutos vamos a la pausa y ya regresamos RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión